Bueno Clariti, para empezar, gracias, 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 gracias mucho por tu palabra de apoyo cuando más la necesitaba y por supuesto muy apreciada que fuera. Así que quería empezar con eso. Ahora a la noticia. Wow, ok. Estamos en tiempos extraordinariamente difíciles, no hay duda de eso. Sin embargo, no podemos sentirnos derrotados, ¿verdad? Hay que mantener el espíritu alto, en especial cuando damos la vuelta al sol, como tú leíste hoy. Así que, ¿qué hacemos? Yo no sé, yo sé lo que yo hago. Y lo que yo hago es declarar el primer día de Medellín Clariti. Y como siempre, yo espero que tú puedas ver con eso, al igual que los que ven en este video. Así que desde Boston, un besote grande, un abrazo grande y espero que dentro de las circunstancias te la puedas disfrutar lo más que puedas. Ahora, es importante estar saludable todo el tiempo y en estos días, por obvia razón, estamos más pendientes. Así que lo que te quiero decir con eso es que yo espero que no la tengas y si la tienes, no la compartas. Así que feliz cumpleaños, un feliz Medellín Clariti. Y como decimos acá, cheers to you. Y como decimos allá, felicidades y hasta pronto. Y nuevamente, gracias. Gracias, gracias mucho. Yo no olvido esas cosas. Y espero que algún día nos volvamos a ver. Chao.